Era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río. Un naranjo en flor y en esa calle de estío, ranche perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final dar cinco pensamientos. Perfume del aranjo, un flor de promesas y panas de un amor que se escapará del viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el nacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Un pájaro sin luz, ¿qué le habrá dicho mis manos? ¿Qué le habrá dicho para dejarme en el pecho? Tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de la esquina que con un pedazo de vida, un naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final dar sin pensamientos. Perfume del aranjo, un flor de promesas y panas de un amor que se escapará del viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el nacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro cielo. ¡Gracias!